Soy la mujer más feliz del mundo. Voy a ser candidata independiente. Me aprobaron las firmas. Que una que otra salió chueca. Bueno, haya sido como haya sido. Esto, hay que festejarlo. No, Felipe. Tú llevas festejando desde el sexenio pasado. Yo sabía que ibas a ganar. ¿Desde el 2012? Sí, el 2012 fue muy buena cosecha. Año, ¿verdad? Ahora lo que necesito es un video como el de la niña madre para ganar presencia en los medios. Eso va a estar muy difícil. La niña madre está muy bien y tú estás muy... ¿Yo qué? Digo, ¿qué? Ya no eres una niña. Ya sabes lo que dicen. Barrica vieja hace buen vino. Órale, no jales que te cobijas. Ya me robaste la elección. ¿Ahora qué? ¿También me vas a robar la cobija? ¿Y qué vas a hacer? ¿Tomar reforma? ¡Sí!